Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar, respirar de esta falta de ti, respirar de esta ausencia de mí, respirar para sentir mejor, respirar para aliviar el dolor. Buenos días a todos, a los del Instituto, alumnos, alumnas, profesores, profesoras, personal de administración y servicios y todos los que estáis aquí. Es un día que no es para celebrar demasiadas cosas, pero sí para estar y reivindicar como siempre que se elimine en cuanto se pueda y más pronto que tarde la violencia contra las mujeres. Ahora lo vamos a celebrar con todos vosotros y espero que esto pronto no tengamos que celebrarlo. Muchas gracias. Agradecimiento a toda la comunidad educativa, al director general de Recursos Humanos que tiene el gusto de acompañarnos, lo cual es un acto que nosotros agradecemos el hecho de que venga a Palencia y más para una causa como esta, es decir, trabajar los valores en este sentido de la violencia de género que se está trabajando en las aulas y demás y haciendo un acto de este tipo para que vaya calando más interiormente y luego vosotros como alumnos y todas las demás personas que están aquí en el centro lo podáis y lo podamos transmitir a la sociedad y consigamos erradicar un poco esa violencia que a veces todos conocemos por los medios de comunicación o a veces cercano a nosotros, como ha pasado este año en Guardo, pues lo erradiquemos y no vuelva a suceder. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Un poquito más de silencio. Gracias. Hoy es el Día Internacional contra la Violencia de Género. La comunidad educativa del Instituto Trinidad Arroyo de Palencia quiere manifestar su repulsa contra toda violencia y hoy especialmente contra esta. Los alumnos desde primero a cuarto de la ESO llevan todo el mes trabajando en este tema. Han llegado a unas conclusiones. Hoy quieren compartir con nosotros esas conclusiones. Y todos juntos, alumnas y alumnos, profesores y profesoras, personal laboral, padres y madres y autoridades, queremos decir no a la violencia de género, con este pequeño acto. Comenzamos con unas palabras del director, don Juan Luis Valles Marcos y una profesora, Marta Carazo. Buenos días. Hoy es un día importante para nuestro centro y lo demuestra que por segundo año nos hemos reunido para conmemorar esta fecha designada oficialmente por la ONU como Día Internacional contra la Violencia de Género. Desde hace tres semanas en nuestro centro estamos trabajando elementos que conforman nuestro género y vamos descubriendo que el género es algo que construimos en, desde, para la sociedad en la que vivimos y con las relaciones que tenemos. Así, hemos visto cómo nos influye la publicidad en las relaciones que establecemos, el control que ejercen las redes sociales en cómo nos posicionamos ante lo que nos rodea, los elementos que sustentan nuestras emociones, nuestros sentimientos. Podemos decir María, Luisa, Belén, Estrella, así hasta 48 nombres de mujer y no sentir ninguna emoción especial. Pero si a estos nombres les añadimos que son las 48 mujeres muertas durante este año, víctimas de la violencia de género, todos y todas deberíamos estremecernos, indignarnos y gritar muy alto. ¿Por qué? No podemos esperar, porque el día que nos toque será demasiado tarde para lamentarse y buscar soluciones. Este es un problema de todos, de mujeres y de hombres, de cualquier clase social, cultura, ideología o religión. No podemos decir, a mí no me tocará. Es como algo invisible, que subyace y que nos puede hacer daño en cualquier momento. Y es que, además de las 48 víctimas de este año, hay otras que viven la muerte y la desesperación silenciosa cada día en sus hogares. Son mujeres que sufren, y es que en muchos de los casos no son ni siquiera conscientes de estar sufriendo esta situación, porque quizás sigan creyéndose culpables, o justifiquen a su agresor, o creen que la situación puede cambiar cada vez que él se arrepiente o le promete que no va a volver a pasar. Son mujeres atrapadas en la telaraña de un amor posesivo y dependiente. Hoy, algo falla. En un mundo donde existen tantas leyes, tanta información, no se puede consentir que el número de víctimas continúe aumentando cada año en esta sociedad cada vez más violenta, donde no somos capaces de resolver los conflictos con la palabra. Es por ello por lo que debemos seguir trabajando y luchando para que vosotros y vosotras viváis en un mundo de igualdad. Por eso decimos, basta ya. Reacciona, no lo toleres, cuéntalo, pide ayuda, te hace de menos, te ridiculiza, te grita, te culpabiliza, te ignora, te insulta, te chantajea, te controla el móvil, correos, redes sociales, dónde vas, qué ropa te pones, te acosa por teléfono o en las redes sociales, te controla las salidas y entradas de casa, te amenaza, te aísla de tus familias, de tus amistades, te hace sentir miedo, te agarra, te empuja, te da bofetadas, te golpea, te obliga a mantener relaciones sexuales que no deseas, te viola, atenta contra tu vida, no lo consientas, basta ya. ¡Gracias! 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 Paula Padierna y Daniel Arroyo nos leen el manifiesto de primero y segundo de la ESO. Nosotros somos el futuro, nosotros tenemos en nuestras manos el cambio, vamos a ponernos nuestras caretas para ser todos uno. Nuestras acciones harán cambiar a las personas que nos rodean, todos tenemos que saber cómo realizar este cambio de actitudes. Cambiemos nuestra manera de expresarnos, dejemos de utilizar expresiones sexistas. Aprendamos a respetar a las personas tal y como son, solo si nos respetamos haremos que la convivencia sea mejor. Tenemos que aprender a reconocer los signos de violencia a nuestro alrededor, si los conocemos podemos hacer que no se repitan. No permitamos que a nuestro alrededor exista violencia contra la mujer, no dejes nunca sola a una amiga que lo pueda sufrir. Cambiemos los hábitos machistas de nuestra casa, todos vivimos en ella, así que todos tenemos que ser responsables de su funcionamiento. Respetémonos a nosotros mismos, somos las personas más importantes, nadie nos respetará si no empezamos a hacerlo nosotros primero. La violencia algunas veces es física, pero a veces la violencia que ejercemos con nuestras palabras puede hacer mucho más daño. Lo que no te gusta que te llamen, no se lo llames a los demás. Pero también las palabras nos pueden ayudar en esta lucha, por eso estamos aquí, para decir ¡No más violencia de género! ¡No más violencia de género! ¡No más violencia de género! A través de una pequeña dramatización, los alumnos de Primero B nos explicarán qué es lo que sucede en las redes sociales. Mujer, con guasa, sé libre. Sin guasa, sé libre. Con tuente, sé libre. Sin tuente, sé libre. Con Twitter, sé libre. Sin Twitter, sé libre. Con Facebook, sé libre. Sin Facebook, sé libre. Con correo, sé libre. Sin correo, sé libre. Con Instagram, sé libre. Sin Instagram, sé libre. Sin Instagram, sé libre. Sin Instagram. Sé libre Que no te quiten tu libertad María, María Mujer, sé libre Que no te quiten tu libertad Arriba Abajo Nos giramos Sé libre Que no te quiten tu libertad Rocío Aguado y Freddy Benjamín Nos leen el manifiesto de tercero y cuarto de la ESO Volvamos a poner nuestras caretas y hablemos con una sola voz Volvamos a poner nuestras caretas y hablemos con una sola voz Por el otro lado Estos días hemos estado trabajando en las tutorías los temas de la publicidad y del género además de la comunicación en las redes sociales Hemos visto ejemplos de anuncios que repiten los roles machistas Cómo utilizan las figuras del hombre y la mujer Cómo nos siguen vendiendo a las mujeres como el sexo débil Hemos descubierto cómo un uso erróneo del WhatsApp y las redes sociales nos pueden llevar a tener conflictos con nuestra pareja No podemos dejar que la tecnología nos puede ayudar a estar más humilde No debemos dejar que nuestra pareja nos controle con quien hablamos Nuestro Facebook, nuestro teléfono es nuestro Si no nos gusta que nuestros padres vean lo que tenemos, ¿por qué permitimos que nuestra pareja lo haga? Nadie debe decirnos qué tenemos que hacer, con quién hablar, cómo vestir Solo nosotros nos podemos poner los límites de lo que queremos hacer Nuestras relaciones de pareja tienen que ser de igualdad, ninguno somos más que el otro No permitamos que nos hagan de menos, luchemos y volvamos a decir No más violencia de género 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 El que me trajo mi tío Carmelo Se convirtieron inmediato en mi mejor tesoro Era un regalo de mayores Y Carlos se moriría de envidia cuando me viera entrar en clase con ellas No me las quité en toda la mañana Pero cuando fuimos a comer Papá me dijo que era de mala educación andar con eso puesto en la mesa Protesté un poco y le dije que mamá a veces llevaba gafas de sol en casa Incluso en el momento de cenar Los dos se quedaron en silencio, él y ella Y yo decidí portarme bien Porque no conviene enfadar a mi padre El corazón se me cogió y me quedé pensando ¿Qué está pasando en esta familia? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros y nosotras? En estos casos es importante decir ¡Basta ya! ¡Ni una muerte más! Porque, como dice el poeta Libre te quiero Como arroyo que brinca de peña en peña Pero no mía Grande te quiero Como monte preñado de primavera Pero no mía Buena te quiero Como pan que no sabe su masa buena Pero no mía Alta te quiero Como chopo que al cielo se despereza Pero no mía Blanca te quiero Como flor de azahares sobre la tierra Pero no mía Pero no mía Pero nunca mía Pero nunca mía Pero nunca mía Pero no mía Pero no mía Pero no mía Pero no mía Que la tienda ¿Qué es esto? Pero no mía Amén. 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 Una distinguida palentina, la primera mujer que obtuvo una licenciatura en Medicina en la Universidad de Valladolid en 1895, hace ahora 120 años. La primera mujer doctorada en oftalmología y otología, como seguro que sabéis. De los más de 200 centros de secundaria en Castilla y León, tan sólo 15 tienen nombre de mujer, 20, si contáramos las advocaciones de la Virgen María y Santa Catalina. Hoy es un día para reivindicar también el reconocimiento de esas mujeres que han contribuido a hacer a España un mejor país y un país más próspero. En 1999, la Organización de las Naciones Unidas dio carácter oficial al 25 de noviembre y fue declarado Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres. Tristemente, desde esa fecha, cada año nos reunimos para seguir condenando la violencia que se sigue ejerciendo contra las mujeres. No voy a hablar de cifras, hoy ya el director ha comentado alguna, ya que tan solo una muerte por esta causa debería hacernos proclamar nuestro rechazo a esta lacra deleznable y rechazable desde todos los puntos de vista. Pero sí quiero hacer mías las palabras que desde 1999 se vienen repitiendo en los diferentes manifiestos que se han realizado en estos últimos años. Como son, tenemos que proclamar que la sociedad no puede ni debe tolerar una muerte ni una agresión más. Queremos declarar que la sociedad no puede justificar ni proteger a los hombres que agreden, insultan, humillan, acosan y asesinan. Aspiramos a conseguir más pronto que tarde formar parte de una sociedad en la que ninguna mujer sea maltratada y que nada justifica a aquellos hombres que emplean la violencia. Para cumplir estos deseos tenemos cada uno de nosotros, cada uno de vosotras, conseguir poner una parte de nosotros para que esto sea posible. Y tenemos que hacerlo no solo el día 25 de noviembre, hacerlo todos los días del año. Para terminar, quiero recordar las palabras que ya han dicho los alumnos de primero y segundo de la ESO y que yo procuro tener en cuenta siempre. Trata a los demás como te gusta que te traten a ti. Si todos hacemos esto, ofreceremos siempre lo mejor que tenemos dentro de nosotros mismos. Muchas gracias. Habéis podido oír a lo largo de todo el acto a tres de vuestros compañeros, Laura Silva de la ESO, Alfonso de Pando de Ciclos y Teresa Espina de Bachillerato, que nos han acompañado con su música. Ellos también, y representándoos a todos vosotros, a todos y a todas nosotros y nosotras, concluyen este pequeño acto. Gracias. 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 Gracias.